Pájaro Proveo un plato tapao Y serán allá Cando planta grotao Chanta el arrendajo El arrendador Pájaro que canta Pájaro que bon Chanta el arrendajo El arrendador Pájaro que canta Pájaro que bon Adorar a Dios Me enseño mi madre Para que adorara Al eterno padre Adorar a Dios Me enseño mi madre Para que adorara Al eterno padre Canta el arrendajo El arrendador Pájaro que canta Pájaro que bon Canta el arrendajo Pájaro que canta Pájaro que bon Los tres reyes magos Caminan de día Y los acompaña La Virgen María Los tres reyes magos Caminan de día Y los acompaña La Virgen María Canta el arrendajo El arrendador Pájaro que canta Pájaro mejor Canta el arrendajo El arrendajo Pájaro que canta Pájaro mejor La mula comió La paja del niño Y fue maldecida Porque era su abrigo La mula comió La paja del niño Y fue maldecida Porque era su abrigo Canta el arrendajo El arrendador Pájaro que canta Pájaro mejor Canta el arrendajo El arrendador Pájaro que canta Pájaro mejor Los tres reyes magos Caminan de noche Y los acompaña La estrella del norte Los tres reyes magos Caminan de noche Y los acompaña La estrella del norte Canta el arrendajo El arrendador Pájaro que canta Pájaro mejor Canta el arrendajo El arrendador Pájaro que canta Pájaro mejor Vamos a la iglesia Que el rey obrando A ver si ha nacido El hijo de Dios Vamos a la iglesia Que el rey obrando A ver si ha nacido El hijo de Dios Canta el arrendajo El arrendador Pájaro que canta Pájaro mejor Canta el arrendajo El arrendador Pájaro que canta Pájaro mejor